Bla, 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 bla Muévelo, muévelo, que se apagará. Quienes por lo cabrón, cualquier cosa que te ponga a romper la carretera. Muévelo, 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 muévelo. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin fanci? Hoy saliste puesta pa' mí. Yo que pensaba que venía a dormir. No, vino redilla, puesta una semilla. Me chupa la lollipop, solita hacia la rodilla. Eh, ¿cómo te atreves, mami, a venir sin fanci? Mera, dímelo, J.Yorma, ¿qué tú te crees? Jodio, cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fumaba como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Orientando las generaciones nuevas. Por la verdadera. Bella que va a lograr la tizzi. Pa' que se estén mojando los panties. Métele bella por lo versatil. Más puta que Betty, boo. La que se puso bella, que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chorcha con bicho, bicho con nalga. Chorcha con bicho, bicho con nalga. Te está rozando mis tetilla. Este año no quiero putilla. Te pego muchas prendas y te quieren pegar. Te peguen activao y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lul de Chacón. La nalga bien grande como Iris Chacón. La chorcha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a toda parte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blom. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blom. Yo quiero perrear y fumarme un blom. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ay, ay, ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Mujer de nuevo, de nuevo. Ver en a Olma, ver en Alma que está bellaco. Mi bicho anda fugao. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pespa que la pone cachonda. Chinga en los Audin en los Ondas. Ey, si te lo meto no me llames. Que esto no es pa' que me llames. Ey, si tú no, yo no te mamas el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Ey, que yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime si él va. Papi, sigue. Si tú fumas yerba. Papi, papá. Yeah, güey. Bebé. 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 Perriendo en la bichota. Se ven que chinga rico en la nota. Lo que yo te damos es el pico en esa nalcota. Para, 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 lo tengo si me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nalcota? Las únicas son A, A, A. Pero esas tetas son C. Tú eres una super bellaca. Mami, yo lo sé. Yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Tiene ese boom, boom, tiquete. Boom, boom, tiquete. Ese boom, boom, tiquete. Boom, boom, tiquete. Tiene ese boom, boom, tiquete. Boom, boom, tiquete. Tiene ese boom, boom, tiquete. ¡Uh! Tiene ese boom, boom, tiquete. 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 Tiene ese boom, boom, tiquete.